El jefe de tránsito municipal, comandante Adolfo Díaz Herrera, llegó al paro laboral de los camioneros al centro de la ciudad y luego de sostener un diálogo con el líder sindical Luisa Costa, llegaron a un acuerdo para no afectar más a los ciudadanos. Díaz Herrera mencionó que apoyará a los operadores del volante y señaló que se han aplicado las infracciones necesarias a los taxistas. Civilizadamente platiqué con la persona del sindicato y los vamos a seguir apoyando, vamos a seguir sancionando a las personas que están fuera de la ley, de hecho estamos sancionando, no hemos dejado de sancionar tanto urbanos como taxistas. ¿Alrededor de cuántas sanciones se han aplicado? Mira, momentáneamente no te puedo decir porque no tengo la mano, pero si se ha sancionado lo podemos comprobar y vamos a reforzar todavía más aún sus peticiones de ellos. Se brinda la atención a los afectados que también buscan el sustento diario para sus familias. Como ellos dicen, el pan a su casa, pero ya se solucionó esto y vamos para adelante. ¿Cuántos elementos van a destacar aquí para evitar este problema? Aquí van a estar, mientras esté el servicio de camiones, aquí va a estar un elemento, para evitar precisamente malas confusiones y que también invadan y normalizar esto. Imágenes y edición de Emanuel Bracamontes, informó para las noticias, Tomás Valenzuela. Gracias.